90 de GRL, 3-5-1-1 formación, una formación un poco rara pero bueno vamos a ver con qué nos sorprende Cobel bien, llega a unas stats impresionantes pero hermano le falta poner esos puntos de habilidad Marquiños bien pero le faltan rangos Lauren Brand también es bueno pero le faltan rangos Córdoba decente pero hermano igual le faltan rangos Ay 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 aquí comenzamos mal hermano, ese psico no va ahí, le quita demasiado GRL hermano consiguete un MI Ay 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 hermano ese zambrota es lateral, qué hace de MCD Bellingham bien, rinde pero le faltan rangos Ay 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 hermano ese masherano qué hace ahí, qué hace ahí, lo puedes usar para mejorar cualquier otro jugador hermano no 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 Cubo está fuera de su posición y le faltan rangos Huminson hermano excelente pero le faltan rangos, puedes usar ese masherano que tienes en la plantilla para subirle esos rangos hermano Cristiano Ronaldo fuera de su posición y hermano este Cristiano Ronaldo no rinde, en lo personal tiene unas stats muy pobres Primero te recomiendo cambiar de formación y si no quieres cambiar hermano lo segundo que te puedo recomendar es que consiga jugadores que vayan en su posición ¿Por qué? Porque si no le quita GRL a los jugadores y eso también baja el GRL de la plantilla Aparte de eso tienes jugadores que honestamente no rinden para nada, ese zambrota no rinde, ese masherano lo deberías usar para mejorar otro jugador A Kobe le faltan los puntos de habilidad, perdón que se me cortó la capturadora yo le doy un 6 de 10